Hola mis queridos amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes y en el día de hoy les traigo el proyecto que vieron en la presentación en ese cocinero tan bonito que no lo tengo aquí presente porque ya es un regalo lo hice para regalar y ya está empaquetado rumbo a su destino pero antes de empaquetarlo le tiré la foto para poderlo poner en el vídeo para que vieran de qué se trata este proyecto me inspiré en hacer este cocinerito al haber hecho el cobertor para la botella de agua en el vídeo anterior porque me pidieron que le pusiera un adorno y entonces encontré un vídeo de un italiano que teje y él realizó un cocinero pero este que ya yo realicé que termine el que ven en que vieron en la foto lo hice a mi manera o sea ahora ya tengo el patrón porque ya hice uno pero ese primer cocinero lo fui elaborando a medida que fui ven lo fui realizando y fui haciendo el patrón al mismo tiempo entonces yo no pienso adicionar esos detalles que le puse al que está en la foto o sea lo que lo que trabaje con goma foamy porque aquel era para un regalo específicamente quise decorar lo más sólo vamos a hacer hoy el cocinerito entonces como siempre mis amigos estoy muy agradecida de todos ustedes a todos los suscriptores les doy las gracias a los de siempre a los nuevos que han llegado a los que pasan por el canal y no se han suscrito los invito a que lo haga yo sé que este canal es solo para más bien para el que está interesado le guste tejer pero bueno como ven siempre encontrarán nuevas ideas y proyectos si comparten los vídeos me van a dar un apoyo muy grande y bueno si les gusta dejen su dedito arriba bien entonces como siempre los materiales que vamos a utilizar como es un amigurumi el crochet de 3 milímetros marcadores tijeras aguja para coser y vamos a utilizar diferentes colores de hilo yo voy a hacerlo del mismo color del que hice en la foto del que ven en la foto entonces ya vamos a proceder con el paso a paso para comenzar nuestro cocinero vamos a comenzar por los los pies vamos a comenzar por los zapatos y para ello vamos a realizar cuatro cadenitas cuatro cadenas en la segunda vamos a realizar o sea una 2 en la segunda vamos a realizar un aumento en la que sigue en la misma en el mismo en la misma cadenita vamos a hacer cuatro puntos bajos en la que sigue vamos a realizar un punto bajo y aquí en esto en este último que viene siendo el nudo del inicio vamos a realizar un aumento cuesta un poquito trabajo meter la aguja pero se puede ahí vamos a hacer un aumento continuamos con otro aumento ahí mismo donde hicimos el último aumento volvemos a hacer otro pero ya esto es comenzando vamos a comenzar a girar a tejer por el otro lado un aumento en la cadenita que sigue vamos a realizar en las dos siguientes o sea dos puntos bajos uno detrás del otro en dos diferentes puntos bien seguimos con tres aumentos tres aumentos los inicios casi siempre son así 1 en el mismo punto en el mismo punto 3 seguimos con tres puntos bajos un aumento en el siguiente punto un punto bajo en el que sigue un aumento dos puntos bajos un aumento un punto bajo un aumento dos puntos bajos dos puntos bajos y un aumento ahora vamos a continuar con cuatro vueltas de un punto en cada punto pero en la primera vuelta solo vamos a tomar la cadenita de adentro del tejido bien solo la cadenita de adentro vamos a colocar el marcador porque como el hilo es oscuro nos podemos confundir entonces seguimos tejiendo en esta primera vuelta un punto en cada punto pero solo tomando como pueden ver la cadenita de adentro las otras tres vueltas van a hacerlas tomando hacerlas tomando todo el punto bien los veo cuando termine mis cuatro vueltas ya terminamos las cuatro vueltas ven este es el zapatico de un punto en cada punto y ahora vamos a comenzar a reducir el zapato entonces vamos a realizar para comenzar cuatro puntos bajos ahora vamos a hacer seis disminuciones seguidas una dos tres cuatro cinco y seis y vamos a finalizar esta vuelta con un punto en cada uno de los puntos que quedan hasta llegar al marcador continuamos ahora con seis puntos bajos hacemos el primero y ponemos el marcador seis puntos bajos los veo cuando llegue al punto número seis terminar los seis puntos bajos vamos a realizar una disminución una sola disminución en esta vuelta y continuamos con un punto en cada punto hasta llegar al marcador y como pueden ver queda terminado el zapatico de nuestro cocinero ahora vamos a cambiar el hilo para el color del pantalón yo lo voy a hacer de este color gris entonces vamos a cambiar el color primeramente ya saben como explicado en otros vídeos ya está cambiado el color ya puedo cortar el hilo negro ya el hilo negro no lo vamos a utilizar más entonces vamos a comenzar con siete puntos bajos pero vamos a tomar solamente la cadenita de adentro del zapatico bien vamos a tomar la cadenita de adentro del zapato y vamos a hacer siete puntos bajos regreso cuando llegue al punto número 7 ahora ya podemos poner estos hilitos aquí hacia atrás porque ya lo fuimos escondiendo cuando venimos tejiendo los siete puntos bajos ahora en el punto que sigue vamos a hacer un aumento un aumento y continuamos con un punto en cada punto hasta llegar al nuevo hilo al nuevo color en esta vuelta que sigue ya vamos a tomar el punto completo para continuar tejiendo y lo primero que vamos a hacer es hacer ocho puntos bajos y aquí si vamos a colocar el marcador para no perdernos este es el primer punto de la segunda vuelta y entonces hacemos ocho puntos bajos regreso cuando termine el punto número 8 ahora seguimos con un aumento y continuamos con un punto en cada punto hasta llegar al marcador vamos a seguir con una vuelta de un punto en cada punto vamos a poner el marcador para no perdernos y bueno regreso cuando ya tenga la vuelta de un punto en cada punto terminada vamos con ocho puntos bajos ponemos el marcador y regreso cuando termine los ocho puntos bajos seguimos con un aumento y continuamos con un punto en cada punto hasta llegar al marcador continuamos con una vuelta de un punto en cada 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 punto ahora vamos a realizar nueve puntos bajos nueve puntos bajos regreso cuando termine los nueve puntos seguimos con un aumento y continuamos con un punto bajo en cada punto hasta llegar al marcador seguiremos con cuatro vueltas de un punto en cada punto ya con eso se termina la primera piernita así que los veo cuando termine las cuatro vueltas de un punto en cada punto y bien amigos así ya terminamos la primera pierna en este caso podemos cortar el hilo porque cuando hagamos la otra si no debemos cortar el hilo entonces lo que vamos a hacer ahora es rellenarla para ir adelantando ya eso vamos a rellenar así que les muestro cómo me va a quedar mi pierna ya cuando esté rellenita así queda la piernita ya una vez que le ponemos el relleno entonces el próximo paso es realizar una piernita exactamente a esta siguiendo el paso a paso que les acabo de mostrar así que los veo cuando ya tenga mi piernita terminada la segunda piernita y bien mis amigos ya terminamos las dos piernitas ahora vamos a unirlas y vamos a comenzar a hacer lo que viene siendo la parte de arriba del pantalón para unirlas en este no cortamos el hilo entonces hacemos una cadenita en el aire y tomamos aquí en la parte de adentro en la mitad aquí en este punto y hacemos un punto bajo ya ese es el primer punto verdad vamos a poner el marcador y vamos a realizar un punto en cada punto en toda la vuelta hasta llegar aquí al marcador así que cuando lleguen aquí van a tejer un punto sobre esta cadenita que hicieron en el medio o sea esta vuelta es de un punto en cada punto los veo cuando llegue a ese a ese momento cuando llegue al marcador aquí donde está el hilo que cortamos de la primera piernita vamos a tejer el punto sobre ese punto y vamos a esconder esta hebra y así escondemos la hebra dos o tres puntos para que quede bien segura y la metemos hacia adentro entonces recuerden cuando lleguen aquí tejen un punto en la cadenita que hicimos en el medio y ahora vamos a hacer nueve puntos bajos nueve puntos bajos ponemos el marcador en el primer punto y bueno regreso cuando termine el punto número 9 ahora continuamos con un aumento y seguimos con 8 puntos bajos ahora nos toca tejer en la cadenita de separación y continuamos con 8 puntos bajos realizamos un aumento en el siguiente punto y continuamos con 9 puntos bajos ahora vamos a comenzar tejiendo 35 puntos bajos ponemos el marcador y vamos a seguir haciendo puntos bajos hasta tener 35 puntos bajos al terminar los 35 puntos bajos ahora vamos a realizar un punto bajo y un aumento por tres veces así punto bajo un aumento un punto bajo un aumento un punto bajo y un aumento un aumento un aumento y un punto bajo en cada punto hasta aquí hasta el final o sea donde voy a poner el marcador un punto en cada punto en toda la vuelta y bueno ahora vamos a continuar con cuatro vueltas de un punto en cada punto y con eso le vamos a dar el tamaño que nos falta al pantalón así que los veo cuando termine las cuatro vueltas en mis amigos ya terminamos el pantalón del cocinero ahora vamos a cambiar el hilo al hilo blanco y vamos porque blanca va a ser la chaqueta de nuestro cocinero entonces cambiamos el hilo y vamos a realizar una vuelta de un punto en cada punto tomando la cadenita de adentro solamente y cuando lleguemos al centro en el punto del centro de las dos patas entre las dos patas vamos a hacer un aumento en este punto y continuamos con un punto en cada punto hasta llegar al final recuerden que sólo hay que tomar la cadenita de adentro y lo único que tiene diferente esta vuelta es que hay que hacer el aumento en la cadena del centro en el punto del centro entre las dos piernas bien lo que sigue ahora serán cinco vueltas de un punto en cada punto cinco vueltas y siempre vamos a hacer lo mismo cuando lleguemos aquí al centro donde está el aumento ahí volvemos a hacer un aumento bien porque con eso vamos a darle aquí tamaño para que quede barrigón el cocinero bien así que cinco vueltas y después de haber rellenado un poquito el cuerpo ahora vamos a comenzar esta vuelta con una disminución en los dos primeros puntos continuamos con un punto en cada punto y haremos una disminución en los últimos dos puntos bien así que bueno los veo cuando termine esta vuelta continuamos ahora con una vuelta de cuatro puntos y una disminución o sea cuatro puntos y una disminución en toda la vuelta ahora seguimos con una vuelta y un punto en cada punto bien un punto en cada punto los veo al final de la vuelta ahora haremos una vuelta de tres puntos y una disminución tres puntos y una disminución los veo al final de la vuelta continuaremos ahora con cuatro vueltas de un punto en cada punto ya estamos casi finalizando lo que es el cuerpo o la chaqueta del cocinero así que los veo cuando terminemos las cuatro vueltas ahora continuaremos con una vuelta de un punto en cada punto bien regreso cuando haya terminado la vuelta de un punto en cada ahora vamos a poner más relleno en el cuerpo ya vamos a llenar el cuerpo antes de hacer la última vuelta de la chaqueta con el color blanco que seguirá después que rellenemos esta última vuelta de color blanco vamos a realizar en la vuelta disminuciones seguidas o sea vamos a realizar disminución disminución en todos los puntos una disminución hasta llegar al final de la vuelta así que los veo cuando termine las disminuciones hasta aquí llega el cuerpo del cocinero ven que panzoncito quedó quedó con una buena barrigota ahora vamos a comenzar a hacer la cabeza para ello vamos a cambiar el color a color piel bueno el color más piel que yo tengo es este rosa pálido así que bueno vamos a hacer el cambio de hilo ya cortamos el hilo blanco y vamos a realizar una vuelta de un aumento de puntos bajos en cada punto bien un aumento en cada punto los veo al final de la vuelta ahora corresponde hacer una vuelta de un punto y un aumento en toda la vuelta de aquí si colocamos el marcador para no perdernos en la vuelta así que los veo cuando termine la vuelta de un punto y un aumento al terminar la vuelta de dos puntos y un aumento continuaremos con cuatro vueltas de un punto en cada punto regreso cuando tenga terminada mis cuatro vueltas ahora vamos a continuar con una vuelta vamos a disminuir en esta vuelta pero verán como es vamos a realizar veintinueve puntos bajos vamos a hacerlos de esta manera porque como se dan cuenta el tejido a medida que vamos avanzando va no como no cerramos con punto deslizado en cada vuelta y estamos tejiendo de manera circular el cierre final se va corriendo entonces vamos a hacer veintinueve puntos bajos los veo cuando termine los veintinueve puntos bajos veintinueve verdad ahora vamos a realizar una disminución vamos a continuar con cuatro puntos bajos hacemos otra disminución y terminamos la vuelta con cuatro puntos bajos bien próxima vuelta vamos a repetir exactamente lo mismo veintinueve puntos bajos una disminución cuatro puntos bajos y una disminución bien los veo al final de esta vuelta referencia es por supuesto como ya disminuimos en la vuelta anterior en dos puntos aquí no terminamos con cuatro puntos al final sino con dos puntos dos puntos bajos ahora vamos a continuar con dos vueltas de un punto en cada punto continuaremos ahora con una vuelta de tres puntos y una disminución al de la vuelta de tres puntos de una disminución nos quedan con estos dos puntos hacemos los dos puntos y ahora continuamos con la siguiente vuelta o sea un punto bajo una disminución y ahora vamos a realizar cuatro puntos bajos y una disminución por cuatro veces seguidas bien cuatro puntos bajos una disminución y así tres veces más después de las cuatro disminuciones cuatro puntos bajos y cuatro disminuciones seguidas entonces hacemos ahora una disminución vamos a hacer una vuelta de un punto y una disminución una vuelta completa de un punto y una disminución nos vemos al final de la vuelta bueno os vi un detalle muy importante se me fue la parte de poner los ojitos recuerdan que aquí hicimos después de las vueltas que fuimos hicimos cuatro vueltas entonces hicimos unas disminuciones bueno en esas disminuciones van los ojitos así que ahora voy a poner los ojitos de mi cocinerito los ojitos los voy a poner aquí bien bien en estos estos hundimientos que hicimos aquí por supuesto viendo que queden bien en la misma línea bien alineados perfecto entonces están pegados así déjame ver 1 2 3 4 puntos de separación ahora continuamos con otra vuelta de un punto y una disminución bien un punto y una disminución en toda la vuelta al terminar esta vuelta de un punto y una disminución vamos a sacar el hilo y vamos a cerrar con la aguja de coser y así queda terminada la cabeza de nuestro cocinerito bien voy a poner un poquito más de relleno cosa que me quede bien rellenita pero sin apretar para que los puntos no se abran bueno mis amigos ahora vamos a hacer los bracitos de nuestro cocinerito para ello vamos a comenzar por las manitos con el anillo mágico y seis puntos bajos cerramos el anillo mágico y ahora vamos a realizar una vuelta de un punto y un aumento vamos a continuar con una vuelta con tres vueltas perdón tres vueltas de un punto en cada punto bien ponemos el marcador en el primer punto para no perderlos y entonces los veo cuando ya tenga terminadas mis tres vueltas de un punto en cada punto vamos ahora con una vuelta de un punto y una disminución un punto y una disminución en toda la vuelta ahora vamos a cambiar al color blanco para o sea que vienen siendo las mangas de la camisa del cocinero y antes vamos a poner un poquito de relleno un poquito de relleno para que después no sea tan complicado ahora vamos a cambiar el hilo el color y para ello saben como es se saca el hilo una sola vez la media vareta eso esa media vareta y esa vuelta de media vareta va a dar como si fuera no sé un puñito en la camisa algo así y así en los puntos que restan ahora vamos a continuar tejiendo con puntos bajos y en esta primera vuelta después que hicimos las medias varetas ven que nos queda como un puñito no vamos a hacer un punto y un aumento en toda la vuelta y ahora vamos a continuar con diez vueltas de un punto en cada punto ya para darle el largo que va a tener nuestro brazo diez vueltas de un punto en cada punto regreso cuando termine mis diez vueltas amigos vamos a realizar dos vueltas más de un punto en cada punto vamos a continuar o sea van a ser en total doce vueltas de un punto en cada punto vamos a poner un poco de relleno en el bracito antes de cerrar vamos a realizar una vuelta de un punto y una disminución vamos a terminar el bracito haciendo una vuelta de un punto en cada punto de esos puntos que nos quedaron yo normalmente últimamente estoy cerrando así cojo tejido en el mismo medio hago como un punto deslizado para darle un cierre así que me quedé así a la hora de coserlo ahora hablamos un pedacito de hilo para poderlo coser después al cuerpo y vamos a realizar un bracito exactamente igual a este bien así que ya saben bien amigos ahora vamos a hacer la narizota porque va a ser una narizota de nuestro cocinerito vamos a hacer un anillo mágico 4 puntos bajos dentro del anillo voy a cortar aquí para no hacer largo la parte de la nariz cerramos el anillo y vamos a realizar un punto y un aumento en toda la vuelta o sea vamos a tejer sobre cuatro puntos 1 2 3 4 comenzamos aquí y hacemos un punto y un aumento un punto y un aumento los veo cuando termine la vuelta de un punto y un aumento y entonces vamos a continuar para finalizar la nariz con dos vueltas de un punto en cada punto vamos a terminar la nariz con una vuelta de un punto y una disminución bien vamos a poner un poquito de relleno antes de hacer esta vuelta y esconder el hilo del inicio y hacemos la vuelta de un punto y una disminución así queda la naricita bueno narizota entonces alamos el hilo para coserla después a la cara dejamos un pedacito para poderla coser bien y así queda la nariz solta las orejitas es muy sencillo hacemos un anillo mágico y vamos a hacer dos cadenitas para comenzar una y dos y ahora vamos a realizar cinco medias varetas dentro del anillo mágico 4 y 5 cerramos el anillo hacemos una cadenita aquí para fijar que no se nos salga el tejido halamos para coser a la cabeza y así queda la orejita hacemos una exactamente igual a esta y este hilito escondemos un pedacito por aquí atrás dentro de un punto y cortamos el resto ahora vamos a hacer el bigote un bigotón para el bigote vamos a hacer diez cadenas o sea vamos a hacer diez cadenas voy a cortar aquí y continúo después aquí están las diez cadenas entonces en la segunda cadenita vamos a comenzar haciendo un punto deslizado en la siguiente vamos a hacer un punto bajo en la que sigue vamos a hacer media vareta ahora en la que sigue vamos a hacer una vareta ahora en la que sigue vamos a hacer una vareta continuamos con media vareta un punto bajo y un punto deslizado saltando una cadenita hacemos una cadenita aquí para fijar que no se nos salga eso y no cortamos tanto hilo porque vamos a desaparecer un pedazo los dos pedacitos de esos los vamos a desaparecer por detrás porque el bigote lo vamos a coser pero es mejor tomar una puntadita separada ven aquí está el bigote afinamos aquí las puntitas esta es la parte que va a quedar en la nariz debajo de la nariz ven así el gorrito vamos a comenzar haciendo una hilera de cadenas pero algo muy importante es que tenemos que ir midiendo esa línea de cadenas en la cabeza de nuestro cocinerito hasta que quede bien o sea cuando midamos que no quede ancho sino que quede bien ajustadito porque cuando hagamos los puntos sobre esa línea de cadena el tejido va a anchar un poquito o sea que no debemos excedernos así que bueno no debemos excedernos haciendo tantas cadenas si no las necesitamos entonces vamos a hacer una línea de cadenas hasta que cuando midamos quede así en la cabeza del cocinero me lleve 43 cadenas para cubrir el diámetro de la cabeza del cocinero o sea lo que necesito para que el gorro quede bien ajustado ahora vamos a unir en la primera cadenita con un punto deslizado que quede así derecho unimos aquí con un punto deslizado bien y a partir de aquí vamos a hacer cuatro vueltas de un punto en cada punto para continuar el gorro ahora vamos a hacer un aumento en cada punto o sea dos puntos bajos en cada punto pero sólo vamos a tomar la cadenita de adentro tomando la cadenita de adentro un aumento en cada punto al terminar la vuelta de un aumento en cada punto ven ya va rizando entonces ahora vamos a hacer una vuelta de un punto y un aumento un punto bajo y un aumento en toda la vuelta ahora vamos a comenzar a hacer vueltas vueltas de un punto en cada punto hasta tener una altura en realidad no sé cuántas vueltas me va a llevar este gorrito porque es un poquito más grande que el anterior que hice el otro cocinerito así que bueno vamos a comenzar a hacer vueltas de un punto en cada punto después les comento cuántas vueltas me llevo la altura del gorro bien solamente realicé dos vueltas de un punto en cada punto porque como ven ya tiene un rizado suficientemente bueno para que quede bien bonito el gorro entonces a partir de ahora vamos a comenzar vueltas de disminuciones pero siempre vamos a hacer la misma disminución ahora vamos a hacer disminuciones de un punto y una disminución en toda la vuelta por tantas vueltas sean suficientes para o necesarias para que el gorro tome la forma o sea que los rizos comiencen a disminuir bien entonces yo tengo puesto aquí en el patrón que fui escribiendo en lo que hacía el primer cocinerito yo hice cinco vueltas de un punto y una disminución pero quizás en este me lleve más vueltas porque veo que está un poco más grande la cabeza de este cocinero también está un poquito más grande así que ya les contaré por el momento cinco vueltas de un punto y una disminución en toda la vuelta bien mis amigos ya voy por ser ya termine la sexta vuelta en vez de cinco me llevo seis vueltas de un punto y una disminución en toda la vuelta todas esas vueltas entonces ya lo que me queda es voy a sacar un pedacito de hilo aquí para cerrar con cosiendo cosiendo cada punto como yo cierro en ocasiones los amigurumis así que ya cosemos metemos la aguja en cada puntada en cada punto que tenemos aquí alamos el hilo y ya queda cerrado el círculo bien y así queda el gordito de nuestro cocinero que ya después se lo vamos a poner bien en la cabeza para el pañuelito de cuello voy a utilizar este retacito de tela y simplemente lo que vamos a hacer es recortar con un triángulo con un triangulito voy a aprovechar el borde para que no se deshilache primero recortó el rectángulo y ahora recortó la pieza de manera triangular para formar el pañuelito queda este pañuelito se lo amarramos en el cuello y ya para el delantal debemos tomar la medida de aquí de la cintura que cubra bien esta zona de aquí hasta aquí verdad entonces doblamos a la mitad la pieza doblamos a la mitad la pieza así que quede por debajo de este reborde que hicimos en la puntada que se hace con el hilo de adentro que se vea eso entonces de aquí un dedo por encima de las piernas que quede así entonces cortamos ahí ese cuadrado más bien un cuadrado yo estoy utilizando feltro que quede así pero ahora redondeamos que quede redondeada la parte de los de los dos bordes bien podemos inclusive redondear un poquito más quitarle un poquitico más de ancho déjame ver así va a quedar el delantal entonces con el mismo feltro en esta parte en una parte que quede larga que sea lo suficientemente larga como para amarrar por detrás cortamos una tirita finita una tirita larga no para poder amarrar por detrás de este ancho más o menos así entonces esa tirita yo la voy a pegar por encima del delantal y será con lo que amarre por detrás el delantal del cocinero solo quería mostrarles como yo hice estas dos piezas así debe quedarme se coloca que quede en el centro que sea que la misma cantidad de esta tira de aquí que de esta tira de acá para poderlo amarrar por detrás y que quede bien poderlo amarrar bien el último paso miren como ha quedado la cara de nuestro cocinero con sus orejas ya pegadas su boca su nariz me queda ponerle un tincito de silicona aquí para que se vea bien sujetita la nariz que no se esté moviendo tanto la nariz verdad entonces los detalles que me quedan son con la silicona y el pañuelito no se lo puedo amarrar aún porque porque vamos a hacer un trabajo aquí para que se vea bien o la forma de la chaqueta se vea correctamente de como son las chaquetas de los cocineros entonces que voy a hacer yo con el hilo negro fino que yo tengo voy a bordar desde aquí desde el cuello que venga abriendo hasta aquí y voy a hacer lo mismo voy a repetir lo mismo así o sea va a quedar de esta manera ven y después voy a buscar unos botoncitos para ponerle a seis botoncitos tres por aquí y tres por aquí eso es lo que ya me viene quedando para hacer el trabajo ya que quede el cocinero terminado eso no lo voy a hacer en cámara porque bueno ya saben es una costurita aquí una costurita aquí eso me lleva tiempo y los seis botoncitos se los voy a pegar con silicona porque como tal esto no es un juguete para un niño pienso yo se le puede dar un niño ¿no? y si es un niño un niño grande lo voy a pegar con silicona no los voy a coser así que bueno eso es lo que voy a hacer ahora fuera de cámara y ya después los detalles de la silicona también los voy a hacer fuera de cámara así que ya lo que me queda es mostrarle a mi cocinero terminado que van a ver que chulísimo va a quedar va a quedar muy chulo precioso y bien mis amigos como ven así ha quedado mi cocinerito yo si lo fuera a vender por ejemplo le haría los detalles de goma foamy de foamy o goma eva para que se viera mucho más bonito ¿no? le adicionaría detalles pero bueno este video era solo para mostrarles como yo hago el cocinerito el que van a ver junto con este ¿no? en la foto de presentación del video ya yo lo elabore y le adicioné todos esos detalles de foamy y lo envié ya por correo porque yo lo hice especialmente para cari la del canal cari su sazón porque ya quise mandarle ese detalle a modo de que tenga un recuerdito mío yo le estoy muy agradecida a cari porque yo muchos de los suscriptores que tengo han venido del canal de cari en los envivos que ella hace ella me menciona casi siempre y la verdad yo estoy muy agradecida por eso y a modo de agradecimiento quise enviarle un detallito mío entonces bueno espero que les haya gustado como ven ven la carita su boquita el bigote el gorrito todo eso lo pegué en los bordes con silicona el pañuelito no el pañuelito solo le hice un amarre en el cuello cambié de idea porque encontré estos botones pero estos botoncitos iban a quedar demasiado grandes en esa chaqueta y entonces cambié la idea de los botones por esos son ojitos de los muñequitos que llevaba como mismo es este ojito grande que tiene puesto el cocinero esos son ojitos también para muñecos más chiquiticos entonces cambié de idea me parece que luce más bonito como pueden ver la costura que les dije de la chaqueta ven ese detalle y además el delantal ven le pegué esa tirita ahí no sé si la podrán apreciar bien y lo amarré atrás entonces ya eso es todo como siempre les digo pueden adicionar detalles a su imaginación todo es aquí es usando la imaginación entonces muchas gracias mis amigos por haberme acompañado los que me van a acompañar en el video gracias también a los que vienen y pasan unos minutos para ver mis videos en mi canal muchas gracias a todos los suscriptores como siempre les estoy y les estaré eternamente agradecida sé que tengo un camino muy largo por recorrer pero aquí estoy dispuesta a recorrerlo y bueno les deseo a todos que tengan mucha salud bendiciones para todos donde quiera que se encuentren y un besito mis amigos los quiero hasta el próximo proyecto todo bien chao